Mientras que tú en las fechas especiales te olvidabas de mí Tanta persona con simples detalles alegraba mi corazón Mientras te jugó palabras groseras me alejabas de ti Tanta persona decía te extraño, hoy quiero verte mi amor Uy, poquito a poquito me fuiste perdiendo y ahora que reclamas Quisiste que fuera el mañazo en tu sirve y no me da la gana Vea que baila rara, ahora yo que quiero si quedes conmigo Ya no te interesa coger tu paleta y busco otro camino A ver que te llegue con tela que a mí me gusta, me gusta Ábrete porque contigo no quiero nada, ya nada Lo que no sirve se bota pa' toda la vida, la vida Dios te bendiga, no insisto, no hay más palabras Y no creas que hay amargura y en mi corazón Saque que solo gracias a ti tu gran amor Amor Ábrete que ya encontré la que a mí me gusta, me gusta Ábrete porque contigo no quiero nada, ya nada ¡Arriba! ¡Oye! Como fui yo quien te abrió de taquito, no lo esperaba, ¿verdad? Pensaste que la daga que tenía, la iba a tener por la eternidad Soy muy sensible a ver tus encantos, no te lo puedo negar Ahora si quieres hacerme de todo, pero yo no quiero ya Ahora hasta tus padres llaman a decirme que te están muriendo Pero ya no hay forma de que también lo que están Ay, yo lo respeto si se dieron cuenta cuando quise amarte Pero yo no creo que tú vuelvas a probar este chocolate Ábrete que ya encontré la que a mí me gusta, me gusta Ábrete porque contigo no quiero nada, ya nada Lo que no sirve se bota pa' toda la vida, la vida Dios te bendiga, no insisto, no hay más palabras Y no creas que hay amargura aquí en mi corazón Porque quien debe amargarse es aquel Que su arroba se abre un gran amor Amor, cómete que yo encontré la que a mí me gusta, me gusta Ábrete porque contigo no quiero nada, ya nada Y no creas que hay amargura ahí en mi corazón Porque quien debe amargarse es aquel Que su arrogancia pide un gran amor Amor